hola buenos días estamos en el auto de la semana hoy no puede estar marca con nosotros pero por lo mismo nos fuimos de paseo y venimos aquí a por donde está el charro a que conozcan el doge neon y vean las nuevas cosas que traen este año 2020 y conocerlo un poquito más en profundidad ver la enorme propuesta que tiene esta versión ese manual que la edad tiene muchos atributos que quiero que me acompañen a que los conozcan vale bueno en la parte frontal tenemos este diseño muy muy europeo recordemos que es de la familia fsa lo tenemos aquí el copre integrado con la fascia el faro que en las versiones más equipadas para este año 2020 trae la función de luces diurnas leds y algo muy importante es la aerosinámica de este coche aparte la practicidad y durabilidad se fijan algo que gusta mucho resaltar de doge neon es su placa protectora en el cárter nos ha tocado clientes que han caído en alguna cantarilla o algo y la placa resistido el golpe se ha doblado pero protege muy bien la parte del vano motor la parte del cárter entonces es un vehículo que viene muy muy fortalecido el calibre de la lámina es una lámina gruesa aparte del segmento de los compactos es raro ver la siguiente de ecuación rines con cinco birlos entonces en este segmento la gran mayoría de sus competidores vienen con cuatro birlos esto lo hace un coche más apto para carretera ya que la suspensión está mejor lograda y es más robusta obviamente aunado a la placa protectora y el coche obviamente se trabajó muchísimo en su coeficiente aerodinámico se fijan el cofre puertas todo lo tiene formato que se le llama de campana donde tiene este pequeño hueco para disminuir la turbulencia aerodinámica aunado a espejos aerodinámicos no hay este como se dice rebabas aquí las molduras ni más que haga ruido aerodinámico en las defensas traseras se incorpora un pequeño aledoncito que hace también esa función de quitar la turbulencia aerodinámica de la turbulencia del viento vale en la parte de atrás otra ventaja que tenemos es que el techo en la caída del techo no es pronunciada por lo tanto las cabezas de las personas sobre las que están aquí atrás van a ir más cómodos ya que la apertura de la puerta no hace esta diagonal que en muchos coches es muy pronunciado aquí está al contrario tiene más apertura para que de esta manera sea más fácil acceder al vehículo que dicho sea de paso es que tiene mayor capacidad de cajuela la categoría y mayor capacidad y dimensiones interiores entonces tenemos esa esa gran ventaja va comentaba david aquí atrás las calaveras también tienen este recorte que hacen la función junto con el alerón integrado de la cajuela entonces le dan un aspecto sumamente deportivo aunado al faldón ahí abajo con las luces reflejantes y la parte de las calaveras luces para niebla traseras que también sabemos que es un formato europeo la cajuela por su parte les comentaba es la más grande del segmento con 520 litros entonces vean aquí la capacidad de cajuela de este dutch neón que viene con dos gatitos presurizados para poder estos pistones presurizados para poder subir la cajuela sin que quites las manos deje las cosas que vienes cargando entonces la cajuela también tiene su llanta de refracción de tamaño completo con su gato y obviamente sus respectivas herramientas entonces es una cajuela muy bien terminada se fijan es del segmento de abajo este coche pero viene tapa forrada cajuela totalmente forrada aquí el escalón de acceso no se ve la lámina entonces bien por este vehículo en los terminados el coche tiene bluetooth pero sólo es para las llamadas no puedes transferir tu música vía bluetooth tiene que ser por vía cable las versiones que siguen equipadas de este vehículo que la sxt y la sport esas dos versiones ya traen una pantalla touch ya traen más equipo en el caso del más equipado viene ya con navegador cámara de reversa pero bueno ahorita estamos viendo lo que atañe el interior esta es la única versión que se ofrece manual de seis velocidades recordemos que el neon tanto manual automático viene con seis cambios lo que sí cambia es el motor las versiones manuales conservan 1.4 de 95 caballos y las versiones automáticas 1.6 de 115 caballos entonces ahí es donde cambia la jugada pero la verdad es que con 95 caballos este coche se maneja súper súper bien la precisión de la palanca de verdad que está extraordinario es algo que me ha dejado muy contento la transición la perfección de la transición que tiene la velocidad o sea no te confundes no te equivocas y una cosa que le encontré muy práctica este coche aquí si se fijan el tacómetro si yo piso el cloche y meto primera para que no se apague el coche no se sacuda no haga nada raro cuando me estoy deseando manejar estándar entonces no voy a poner la velocidad pero si saco el cloche el coche se acelera sólo a como a 1200 1240 revoluciones para que no se vaya para atrás aquí en estos botones de aquí hay dos cosas interesantes este coche trae cierre centralizado de seguros aquí lo puedes activar y cierra los cuatro este seguro puedes activar la cajuela puedes abrir desde el interior desde la llave también y también tenemos este botón siri que lo que hace es la dirección la vuelve mucho más suavecita para andar aquí en la ciudad o estacionarte o si lo que gustas en un modo más deportivo pues se queda más endurecida la dirección de este lado del tablero se alcance a notar ahí tenemos regulador de faros no es automático en este caso pero puedes regular si llevas tu carro con mucha carga en la cajuela y pasajeros atrás hacer que los faros bajen y de esa manera no de lumbras a los coches de enfrente no están molestando con el cambio de luces no y también la práctica luz de niebla trasera en este coche no trae luces de niebla trasera delanteras pero si traseras las versiones que siguen ya traen función perdón luces de niebla con función cornering que lo que hace es al dar la vuelta prende del lado que estés dando la vuelta no entonces se digan pues aunque los plásticos son rigidos en todo el interior el plástico del tablero no brilla la información de la computadora de viaje es muy precisa te da pues todos los consumos trípticos este distancia para pasear el tanque etcétera lo común en una computadora de viaje aquí les digo tenemos lo del bluetooth aire acondicionado toma de usb y auxiliar y algo muy muy práctico casi no se ve también en este tipo de vehículos el descansabrazos central aquí tenemos dos buenos portavasos y aquí tenemos el descansabrazos central con una pequeña guanterita aquí viene alfombrada para que no haga ruido los objetos que pongas la guantera es de muy buena capacidad con david y pues trae obviamente muy buenos portaobjetos en las puertas y lo que les comentaba el espacio para los pasajeros de atrás de verdad es muy bueno aquí va a salir se fijan trae las tres cabeceras el túnel de la transmisión no es prolongado entonces pueden ir cinco pasajeros muy cómodos en el caso de atrás tres pasajeros mucho muy cómodos con su cinturón de tres puntos y con sus cabeceras todos ajustables entonces la verdad es un coche que se maneja muy muy bien en la transición de la transmisión en la dirección la verdad de verdad los invito a que manejen esta versión de este coche porque se va a llevar una grata sorpresa bueno con esto cerramos la cápsula de la semana visítenos el mega motors si tiene algún comentario lo pueden dejar en el pie del vídeo si gustan que probemos alguna versión de algunos de nuestros modelos que manejamos en fsa dejen su comentario con gusto hacemos la prueba tenemos muy buenas sorpresas para ustedes de varios vehículos que nos han estado llegando gracias y dejen sus comentarios suscríbanse y estamos a la hora